Continuamos con más noticias, atención a todos los jubilados porque como todos los meses estarán recibiendo el bolsón que les brinda la asociación de jubilados José Víctor Luna y esto se va a llevar a cabo el próximo jueves y será un día exclusivo para los titulares. También a prestar atención porque nos hace algunos pedidos la directora de esta asociación y nos hace una invitación muy especial, así que vamos a escuchar la palabra de la señora Catalina de Mercado. El mes de julio, corresponde al mes de julio, lo entregamos ahora el día 28, día jueves y el día viernes. El día 28 para todas las personas titulares y el día 29 vamos a comenzar también con un poco de titulares y luego pasamos para la lista de espera. No vaya a pasar como el mes pasado, que hubo un resentimiento debido a que la técnica entregó los bolsones a lista de espera, se apresuró un poquito y los titulares se quedaron sin bolsón. Así que ahora vamos a entregar. El primer día, todo es para titulares. Muy bien. El segundo día vamos a comenzar con un poco de titulares y después con lista de espera. Muy bien. Por eso les ruego a los que están listas de espera que no vengan tan temprano porque vamos a trabajar primero con los titulares. Muy bien. Señora Catalina, también hay un pedido para los titulares con respecto a una documentación para un reempadronamiento. ¿Esto es así? Sí, eso ya lo conocen ellas porque la señorita técnica ya les dijo qué es lo que tienen que traer. Ese día va a venir una señora, esa parte de licenciada, ellas van a atender esa parte. Y la licenciada nuestra, la técnica de campo, va a atender la parte de entrega de bolsones. Muy bien. Pero no creo, yo estimo que tienen que darle otra oportunidad porque son muchísimos los jubilados, así que tienen que volver, pienso yo, a hacer ese empadronamiento. Pero de todas maneras, el que venga, eso es un trámite personal. Y ya sabe, ya conoce que tienen que traer la documentación que tienen que traer. Muy bien. También aprovecho la oportunidad que nos ha visitado usted, ya que es un medio tan importante porque a través de usted se anotician todo lo que está pasando en todas las instituciones, al cual agradezco infinitamente. Este día 27, que es el día de San Pantaleón, tenemos la misa a partir de las 15 horas acá en nuestra sede porque eres el patrono de nuestra sede y patrono de los jubilados. Así que los esperamos a los jubilados a participar en la misa ese día. Muy bien. Esto, digamos, la invitación es para el próximo miércoles, ya 27, ¿no? Sí, ya estamos sobre la hora, el próximo miércoles es el día de San Pantaleón. Lo hace a esa hora el padre porque luego tiene que continuar con Polco. Exactamente. Así que, bueno, va a ser una linda actividad que, como todos los años, llega muchísima gente a este lugar. Así que, bueno, el lugar va a ser donde está la sede de la asociación, ¿no? Sí, sí, sí. Acá va a ser, si Dios quise. Muy bien. La misa para San Pantaleón. Así que lo estamos esperando. Luego hacemos un brinde con chocolate y cosas dulces para todos los que vengan a la misa. Muy bien. También quiero hacerles recordar porque tienen muy presente la técnica de campo que traen las bolsas sucias y es el alimento que llevan para consumir ellos. Exacto. Pero no hay caso de corregir esa parte que traen las bolsas sucias. Por favor, que se esmeren un poquito y las traigan limpias. Bueno. Las bolsas necesitamos nosotros limpias. Exactamente. Bueno, ahora sí, señora Catalina, de nuestra parte, muchísimas gracias. Y, bueno, estaremos seguramente acompañándolos en los próximos días con las actividades que van a tener. Muy bien. Los esperamos. Muchas gracias y que tengan un buen día. Continuamos con más noticias y en esta oportunidad el deporte se hará presente con el fútbol en nuestro programa. Le queremos comentar que la categoría de Veteranos A llegó ya a las instancias finales con algunos partidos que se jugaron este fin de semana pasado y, obviamente, con más partidos en esta semana. Así que vamos a escuchar la palabra del señor Carlos Grisuela, quien es el presidente de la Asociación de Fútbol de Veteranos. Bueno, Carlitos, se estuvo disputando una nueva etapa de este campeonato de Veteranos A, donde, obviamente, han tenido muy buena participación por parte de los clubes, como también ha sido la gente que los ha estado visitando el día sábado, ¿no? Sí, la verdad que sí. Muchísimo público asistió a los primeros partidos que se jugó por el repechaje y, bueno, y después una de las semifinales que sí también se jugó. La semifinal que se jugó entre el club La Espiga y el club Santallita salieron 0-0 y por penales ganó el club Santallita 4-2. La otra semifinal está suspendida por el tema del fallecimiento de la señora mamá del jugador Norberto Peralta, todo conocido por Beto, al cual nos adherimos. Y, bueno, y nuestras condolencias de parte de la asociación para dicho jugador, tanto para Beto como para el hermano también que participe de algunos de los clubes de nuestra asociación. Muy bien. Carlitos, ¿esta semifinal ya se ha previsto para alguno de estos días próximos o cómo se va a estar desarrollando? Sí, por reglamentación el partido que se suspende se tiene que jugar el día miércoles. Así que el día miércoles, si Dios quiere, se estaría jugando a partir de las 16 horas aproximadamente, los estamos llamando para que se juegue la próxima semifinal. Para ya el día sábado, se estaría jugando a la final, tercer y cuarto puesto y la final de Répecha. Muy bien. Carlitos, esto es algo muy importante. Y, bueno, por supuesto, la gente acompaña a la asociación, acompaña a los clubes. Entonces, cada fecha se sigue sumando más familia, más gente a lo que son estos partidos de fútbol que se hacen en los diferentes puntos de nuestro departamento, como también hace el departamento vecino, como ya lo han hecho en el campeonato anterior. Y, bueno, obviamente viendo buen fútbol, el fútbol que hay en Chamicalo hoy por hoy, ¿no? Sí, la verdad que sí. La verdad que vemos un marco impresionante de público. Nos tocó jugar también en cancha de los Calamares. También se vio muchísimo público viendo la fecha que se jugó ahí, lo mismo que en la cancha de Punta de los Llanos. Y, bueno, en el predio de la Espiga también nos estamos viendo tanto viernes y sábado para las dos categorías. Así que es muy lindo, es muy lindo de que, bueno, la gente siga al deporte y a pesar de que nosotros somos ya gente grande, que nos sigan apoyando. Exactamente. Carlitos, y también está la otra categoría de maxi veterano que también ya está jugándose el torneo clausura, ¿no? Sí, la tercera fecha se jugaría este día viernes. En este momento no tengo acá la programación, pero te la estaría alcanzando. Muy bien. Carlitos, la verdad, algo muy lindo lo que se vive cada fecha tras fecha. Así que, bueno, seguramente en los próximos días te estaremos visitando para saber cómo se va a disputar esta final. En los diferentes partidos, final del repechaje, final de la categoría y también con lo que va a ser tercer y cuarto puesto. Así que, por esto también te estaremos visitando en los próximos días, ¿eh? Bueno, nos esperamos muchachos y, bueno, si Dios quiera, después de que se juegue la otra semifinal ya vamos a tener un poco más de información. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Gracias.